Yeah, grita de inocentes, grita de inocentes ¿Por qué? La situación es distinta de mi punto de vista Yo escapo a las mejores cosas como lo hacen en la revista Mi llave me demofia, solo somos artistas Defendiendo nuestra tierra, decimos lo que sentimos Y porjamos, no tengo poder, pero nos unimos Ahora escucho gritos, no es esperado Se siente mi pueblo que ha sido abandonado Yo no sé lo que tengas en mente, pero si no te pedo cuenta Asesinas a mi gente, las grandes son las ansias de poder Que asesinas a mi tierra, lo de El cielo se mira en rojo, del enojo, del aire o de Dios Por cada crimen que asesina a nosotros Demasiado odio, has guardado en tu corazón Que ahora, se me es imposible, pedir perdón Por aquí eso es un videojuego Que tiene vidas infinitas, te precipitas Hasta el norte de la muerte Sin secretos y quizás mañana no tengas tanta suerte Quizás me digas, soy un cáncer que pega fuerte Pero quién sabe, si después seas tú el inocente Inocente Son gritos de inocentes, gritos de inocentes Me hace un panorama sal y huele a sangre al ambiente Son gritos de inocentes, gritos de inocentes Con gritos de esos bravos, claro mi gente Son gritos de inocentes, gritos de inocentes Me hace un panorama sal y huele a sangre al ambiente Gritos de inocentes, gritos de inocentes Con gritos de esos bravos, claro mi gente Gritos alaridos, votos de inocentes, pidiendo auxilio Niños quebrados, olvidados, marginados, he quedado en elección Por favor, ya dame auxilio, no quiero hacer otro más Elevando el inicio de homicidio, el silencio contra el bellicio Grita por favor, piedad, piedad, por favor mi Dios Escucha esta triste voz, mi señor, dame aliento y fuerza Quiero seguir sonriendo, quiero seguir viviendo Para seguir viendo lo que estoy produciendo Y lo estoy haciendo, no quiero ver tan mago pa' seguir escribiendo Quiero seguir viviendo, estoy casado de lo mismo que la fucking noticia Estoy viendo otro pana del cielo, él le va a la jala Vaya donde vaya, va a echar a mi raya, y la vaya porque ya pasé Y pese lo que pese, haciendo rap, seguiré, no pararé Ni me quedaré de mi hip hop, nunca me quejaré Aunque no sea un Tupacli, Eddie Green Pero mi voz conciencia de mí me te sacaré Como lo hice en este beat, en la colaboración de la producción De Big Joe, del de la graja, me llame recordando a las voces inocentes Que viven en la penuria, pidiendo silencio, gritando Piedad, amor, cariño y afecto, ayúdale señor, por favor Vende estos niños, piedad Voces inocentes, viviendo en las calles Voces inocentes, viviendo en los valles Voces inocentes, haciendo todas cosas pa' seguir viviendo Mira por favor, ayúdale de Dios Dale su poco de amor, vida en sus chorzas Son gritos de inocentes, gritos de inocentes La estupa de la masada y que huele a sangre en el ambiente Gritos de inocentes, gritos de inocentes Con gritos desesperados, claro mi gente Son gritos de inocentes, gritos de inocentes La estupa de la masada y que huele a sangre en el ambiente Gritos de inocentes, gritos de inocentes Con gritos desesperados, claro mi gente Son gritos de inocentes Big Joe, M de Mafia Defendiendo nuestra tierra M de Mafia No sé inocentes Gritos de las calles Y ahora vivimos en la ciudad como si fueran valles Tratándonos como perros unos a unos Pegaste una gran cambrilla de record Big Joe, M de Mafia Big Joe, M de Mafia Big Joe, M de Mafia